Hemos recibido un informe de inteligencia, grupos violentos se van a dirigir esta noche a la Plaza Baroa a inmediaciones de las instalaciones del Tribunal Nacional Electoral con la finalidad de provocar daños al patrimonio público y fundamentalmente enfrentar a la policía boliviana munidos de explosivos, instrumentos contundentes, fundamentalmente dinamitas que están siendo trasladadas en mochilas estos grupos movilizados corresponden a la gente del mercado de la coca de Villa Fátima algunos universitarios de la San Andrés y algunos sectores de salud a la cabeza de la movilización 400 personas munidas de dinamitas van a buscar la confrontación con la policía boliviana nosotros estamos haciendo esta advertencia estamos poniendo en conocimiento de la sociedad nacional y de la comunidad internacional a efectos de deslindar responsabilidades de lo que puede ocurrir